Parte importante de los trabajadores de la salud pública paralizarán sus actividades entre las 8 de la mañana y las 12 horas de este martes 11 de agosto, manifestando de esta forma su malestar frente a la actitud del gobierno en la mesa de trabajo que realizan desde principios de año. Mejores condiciones económicas, falta de insumos para realizar el trabajo diario, a lo que se suma falta de personal para efectuar las atenciones a los pacientes más vulnerables, habría gatillado la realización de este paro de actividades que efectuarán por mediodía los trabajadores de la salud. Son 8 organizaciones de trabajadores que se suman a este paro en todo el país, pero advierten, eso sí, que habrán turnos de emergencia para atender las contingencias. Después de 9 años de postergación de las demandas de los premios de la salud, es importante mencionar que nosotros somos una de las escalas de sueldos más bajas del Estado, y el Estado tiene una deuda tremenda con el personal de salud, que sin embargo todas las dificultades que tenemos en el insumo, en estas cuestiones que tienen que ver con las escalas de sueldo y con la carrera funcionaria, seguimos prestando un servicio importante a la población. Por lo tanto, el 10%, más o menos 10, 12% de las demandas de los trabajadores es lo que el gobierno está respondiendo con su propuesta, lo cual es evaluado como algo mezquino y para lo cual nosotros queremos hacer este paro de advertencia el día de mañana. Por el momento, se desconoce la cantidad de personas que se sumarán al paro de media jornada que habrá este martes en todos los centros asistenciales del país y donde también está involucrada las siete comunas de la provincia de Osorno. Sin embargo, las autoridades del servicio ya habrían tomado algunas medidas para evitar que se registren problemas, especialmente en las unidades de emergencia.